Hola. Bienvenido, bienvenida. Hoy realizaremos una sesión completa de relajación progresiva de Jacobson. Se trata de una técnica muy útil para ayudarte a controlar la tensión y los estados de estrés y ansiedad, haciéndote además más consciente de tu cuerpo. Se trata de tensar los músculos para luego relajarlos de manera consciente, provocando así que tu cuerpo aprenda a distinguir los estados de tensión y relajación. Para realizar la sesión es mejor estar sentados en una silla o sillón, con la espalda apoyada en el respaldo, los pies apoyados sobre el suelo y las manos sobre las piernas. Ponte lo más cómodo que puedas en la silla o el sillón. Descansa los brazos y relájate. Cierra la mano derecha, haciendo un puño. Aprieta un poco más. Atiende a la sensación de tensión en el antebrazo y en la mano. Ahora deja tu mano y antebrazo relajados. Totalmente relajados. Presta atención a cómo los músculos de tu mano y antebrazo poco a poco se van relajando cada vez más. Intenta también dejar los dedos relajados. Atiende a relajar el dedo pulgar, el índice, el corazón, el anular y el mimique. Y ahora vuelve a cerrar la mano derecha, haciendo un puño. Mantén de nuevo la tensión. Cede ahora y atiende cómo pasa de la tensión a la relajación. Observa exactamente las diferentes sensaciones entre la tensión y la relajación. Repite el mismo ejercicio con la mano izquierda. Haz con tu mano izquierda un puño y observa exactamente las sensaciones de tensión. Deja la mano otra vez relajada. Siente lo agradable que es cuando los músculos pasan de un estado de tensión a otro relajado. Observa la relajación en cada uno de los dedos, en el pulgar, el índice, el corazón, el anular y el mimique. Y permanece así unos segundos relajado. Haz tensión ahora con ambas manos y los antebrazos. Déjalos otra vez relajados. Atiende el paso de la tensión a la relajación. Observa la pesadez con que descansan los antebrazos y concéntrate de nuevo en cada uno de los dedos, en el pulgar, el índice, el corazón, el anular y el mimique. Ahora tensa el brazo derecho. Apoya el brazo y tensa fuerte sus músculos. Fíjate en la tensión y ahora relájate. Siente de nuevo el paso de estar en tensión a estar en un estado de relajación agradable. Deja el brazo relajado del todo y fíjate en la sensación de relajación. Repite otra vez la tensión con la musculatura del brazo. Mantén la tensión y deja reposar de nuevo el brazo. Relaja el brazo y observa de nuevo la diferencia. Repite de nuevo la tensión en el brazo. Mantén la tensión y deja caer ahora el brazo. Relájalo y observa la diferencia con la tensión anterior. Ahora repite el ejercicio con el brazo izquierdo. Tensa fuerte los músculos del brazo izquierdo y relájalos. Deja los músculos relajados del todo. Intenta relajarte cada vez más profundamente. Extiende ahora el brazo derecho de forma que sientas la tensión que se produce en la parte posterior del brazo. Atiende a la tensión y relájate de nuevo. Descansa el brazo cómodamente. Relájate todavía más. Ahora siente que el antebrazo y la mano descansan con todo su peso sobre el brazo de la silla o sobre tus muslos. Repite el mismo ejercicio con el brazo izquierdo. Extiende el brazo, atiende a la tensión y relájate de nuevo. Otra vez, sientes el peso del brazo sobre la silla o tus muslos. Tensa ahora fuerte ambos brazos, los antebrazos y las manos. Fíjate en la tensión y relájate de nuevo. Intenta dejar los músculos de los brazos totalmente relajados. Y observa cómo los antebrazos se vuelven cada vez más pesados. Concéntrate de nuevo en la relajación de cada uno de los dedos, empezando por el pulgar, pasando por el índice, el corazón, el anular, hasta llegar al meñique. Ahora tensa las manos poco a poco, dobla los brazos y recuéstate en la silla o el sillón. Siéntate ahora lo más cómodamente que puedas en la silla o el sillón. Concéntrate ahora en tu frente. Levanta las cejas con fuerza hacia arriba, de tal manera que se formen arrugas horizontales en la frente. Conserva la tensión. Observa las sensaciones de tensión en la frente y relájate de nuevo. Deja la frente lisa y libre, como una superficie plana y vacía. Ahora sientes como con la relajación de la frente, se relaja también a la vez toda la parte superior de la cabeza. Repite la tensión. Levanta las cejas con fuerza y relájate de nuevo. Observa la progresiva relajación de la frente. Ahora frunce el ceño. Junta las cejas la una con la otra, de forma que salgan en la frente arrugas verticales en los ojos. Fíjate bien en la tensión y relájate. Siente otra vez el paso de la tensión a la relajación. Fíjate como la frente se relaja y se serena cada vez más. Ahora intenta formar en la frente, a la vez, arrugas verticales y horizontales conjuntamente. Ahora la frente está tensa del todo. Conserva esa tensión y relájate otra vez. Fíjate otra vez en el paso del estado de tensión a una relajación agradable. Deja los músculos de la frente relajados del todo. Todavía más relajados, hasta que sientas la frente como una superficie lisa y vacía. Ahora cierra los ojos fuertemente, siente la tensión en la zona de los ojos y relájate otra vez. Mantén ahora los ojos levemente cerrados y fíjate en la agradable sensación de relajación. Observa como los párpados se vuelven pesados. Y procura, al mismo tiempo, que los músculos de la frente permanezcan relajados del todo. Ahora cierra los ojos otra vez fuertemente. Fíjate de nuevo en la tensión. Mantén ahora los ojos levemente cerrados y atiende solamente a la relajación. En el paso siguiente, arruga la nariz todo lo que puedas, de modo que sientas en ella claramente la tensión. Mantén la tensión un momento y relájate de nuevo. Ahora sientes que las paredes de la nariz están relajadas. Repite este ejercicio. Tensa las paredes de la nariz. Y relájate otra vez del todo. Fíjate como los párpados se vuelven pesados, y la frente también, que ahora está lisa del todo y relajada. Aprieta ahora los músculos de la mandíbula fuertemente. Para ello, aprieta las muelas unas con otras. Fíjate en la tensión en toda la zona de la mandíbula y relájate otra vez. Deja a la vez los labios y la musculatura de la cara totalmente relajados. Procura que toda la musculatura de la cara se relaje cada vez más durante este ejercicio. Repite el ejercicio otra vez. Aprieta las muelas unas con otras, pero no muy fuerte. Atiende a la tensión en la zona de la mandíbula y vuelve a relajarte. Deja los maxilares inferiores, los labios y el resto de la musculatura de la cara totalmente relajados. Trata de relajar cada vez más toda la parte inferior de la cara, y fija toda la atención sólo en la frente, en los párpados y en las paredes de la nariz. Fíjate en la sensación de tranquilidad que se extiende en ti, mientras vas relajando cada vez más la cara. Aprieta ahora la lengua contra el paladar. Presta atención a la tensión creada, y deja caer ahora la lengua en una posición más relajada. Repite este ejercicio otra vez. Aprieta la lengua contra el paladar, fíjate en la tensión, y deja volver la lengua a una posición agradable. Ahora presiona los labios uno contra otro. Mantén la tensión. Siente como los labios y las mejillas se mantienen tensos, y relájate. Presta atención solamente a la diferencia entre la tensión y la relajación. Repite este ejercicio de nuevo. Tensa los labios y relájate totalmente. Ahora tensa toda la cara, la frente, la parte superior de la cabeza, la zona de los ojos, la nariz y los labios, las mejillas, las mandíbulas y la barbilla, y relájate otra vez. Procura sobre todo que las mandíbulas estén relajadas del todo. Que las mejillas también se relajen. Que la frente quede lisa y serena. Que los párpados se vuelvan pesados. Y siente como la sensación de tranquilidad va aumentando, mientras relajas los músculos de la cara, cada vez más profundamente. Ahora aprieta la cabeza hacia atrás, contra el respaldo de la silla o el sillón, de tal manera que sientas la tensión en la nuca. Y relájate otra vez. Repite este ejercicio. Aprieta la cabeza hacia atrás, y relájate. Tuerce ahora la cabeza hacia la derecha. Fíjate exactamente en el cambio de la tensión. Y ahora dobla la cabeza hacia la izquierda, y atiende de nuevo a la tensión. Pon la cabeza de nuevo en una posición agradable. Ahora deja caer la cabeza hacia adelante, de forma que la barbilla apriete contra el pecho. Fíjate en la tensión del cuello y la nuca. Y levanta otra vez la cabeza. Siente como va llegando lentamente la relajación. Balancea la cabeza hacia ambas direcciones. De atrás hacia adelante, y de izquierda a derecha. Balanceala de modo que la tensión en el cuello y la nuca desaparezcan totalmente. Ahora levanta los hombros hacia arriba del todo. Date cuenta de la tensión que surge, y deja caer los hombros. Siente la agradable sensación de relajación. Levante y tensa otra vez los hombros, y atiende de nuevo a las sensaciones de tensión. Toda la parte superior de la espalda está tensa. Déjate relajar otra vez. Fíjate como los músculos están cada vez más relajados. Intenta relajarte todavía un poco más. Siente como la relajación llega hasta los músculos de la espalda. Relaja ahora totalmente la nuca, el cuello, la mandíbula, y el resto de la cara. Deja que la relajación llegue a los brazos y a las manos, hasta la punta de los dedos. Concéntrate en cada uno de los dedos, en el pulgar, el índice, el corazón, el anular, y el miñique. Intenta relajarte cada vez más profundamente. Ahora tensa de nuevo poco a poco las manos. Dobla los brazos, extiéndelos, y acomódate en el asiento. Abre de nuevo los ojos. Deja relajar todo el cuerpo, y concéntrate en tu respiración. Fíjate como el aire entra y sale. Después de inspirar, mantén el aire retenido por unos momentos. Fíjate en la tensión del pecho, y expulsa el aire suavemente. Observa cómo al expulsar el aire, el pecho se relaja agradablemente. Inspira de nuevo. Fíjate de nuevo en la tensión del pecho, y disfruta de la relajación al expulsar el aire lentamente. Ahora, atiende solamente a la entrada y salida del aire. Interiormente, te puedes decir a ti mismo lo bien que inspiras y expiras el aire. Fíjate solo en el entrar y salir del aire. Y atiende a la sensación de tranquilidad que se extiende por todo el cuerpo. Pon ahora la atención en la zona del vientre, tensa su musculatura, observa la tensión, y déjate relajar. Relaja los músculos del vientre. Date cuenta a la vez del paso de la tensión a la relajación. Ahora tensa otra vez los músculos del vientre, y relájate. Encoge ahora el estómago. Siente la tensión y relájate un poco más. Fíjate en la sensación de relajación que se extiende poco a poco por la musculatura del vientre. Ahora dobla la espalda hacia adelante. Siente a la vez la tensión a lo largo de la columna, y relaja la espalda otra vez, dejándola caer por su propio peso en la silla o el sillón. Relaja toda la espalda. Ahora deja que la relajación de los músculos de la espalda pase hacia adelante. Al pecho. Al vientre. A los hombros. A los brazos, y a la cara. Concéntrate únicamente en el entrar y salir de la respiración. Puedes decirte a ti mismo interiormente, como inspiro y como expulso el aire. Y déjate caer cada vez más profundamente en la relajación. Ahora pon en tensión todo el cuerpo. Los brazos, los hombros, la cara, el pecho y el estómago. Y ahora relaja todos los músculos. Procura relajarte cada vez más profundamente. Y fíjate solamente en la entrada y salida del aliento. Puedes decirte a ti mismo interiormente cómo lo vas haciendo. Entra, y sale. Entra, y sale. Tensa ahora las manos, dobla los brazos, y extiende los brazos. Abre ahora los ojos y siéntate cómodamente otra vez. Ahora presiona fuertemente los talones contra el suelo. Pon las puntas de los dedos hacia arriba. Tensa a la vez los gemelos, los muslos y la musculatura de las nalgas. Mantén la tensión. Y relájate. Atiende de nuevo a la diferencia entre la tensión y la relajación, que se va extendiendo lentamente. Deja los músculos todavía más relajados. Intenta relajarte todavía más profundamente. Repite este ejercicio otra vez. Aprieta los talones contra el suelo. Levanta hacia arriba las puntas de los dedos. Tensa fuertemente los gemelos, los muslos y las nalgas. Y relaja de nuevo todos los músculos. Deja los flojos del todo, de modo que las piernas queden totalmente relajadas. Ahora aprieta otra vez los talones contra el suelo, pero, esta vez, dobla las puntas de los dedos hacia el suelo. Fíjate otra vez en la tensión en los gemelos, muslos y nalgas. Y ahora relájate otra vez. Deja los músculos de las piernas que se relajen, y siente como la relajación llega hasta los pies. Hasta la misma punta de los pies. Las piernas están cada vez más relajadas y pesadas. Ahora deja que la relajación suba desde los pies. A través de las piernas, la espalda, el pecho y el estómago. Los hombros. Hasta los brazos y las manos. Hasta la punta de los dedos. A la nuca, y a la cara. Deja el cuerpo flojo y relajado del todo. La frente es ahora una superficie lisa y llana. Los párpados están pesados, y la mandíbula inferior está relajada del todo. Ahora siente como el cuerpo descansa, con todo su peso sobre la silla o el sillón. Atiende otra vez a la respiración. No intentes regularla, puedes decirte a ti mismo cómo aspiras y expulsas el aire. Atiende a ese entrar y salir del aire. Y relájate cada vez más profundamente. No pienses en nada más que no sea esa sensación agradable de sentirse relajado. Ahora tensa las manos poco a poco, otra vez. Relájalas. Dobla los brazos, extiéndelos y ponte cómodo en el asiento. Abre poco a poco los ojos, y siéntate con toda comodidad. Ahora ya puedes despertar tu cuerpo con calma. Poco a poco. Disfruta sin prisas de esa sensación de paz y tranquilidad absoluta. Ahora ya puedes sentirte preparado para afrontar tu día con total seguridad y confianza.